Graban, 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 graban ¡Oye! ¡Sigue! ¡Oye! ¡Sigue! ¡Llorando es buen la que un día me entregó su amor! Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existió un rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existió un rencor Llorando estará recordando el amor que prefiero perder que encontrar Llorando estará recordando el amor que un día por siempre me partió Tú sigues bailando Amض Claro Vanos 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 V кого, sí, que no se quede, no se quede, no se quede No se quede, 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 no se quede ¡Bueno!